Hola amigos, amigas. El motivo de grabar este vídeo es un motivo bien sencillo. Voy a explicar los diferentes tipos de agarre que hay en spinning. Comenzaremos con el agarre 1. Este de aquí, apoyas aquí tus manos en el centro del manillar y con una posición cómoda, sin tensión en los brazos, pues este sería agarre 1. Se utilizaría para terrenos de llano sentado, llano sentada, ¿vale? Y sobre todo es muy bueno para entrar en conexión con la música, con la clase al principio, ¿verdad? Es perfecto, es ideal. Agarre 2 sería este de aquí, el agarre de manillar normal, que me gusta decirle a mí. Este sirve con los pulgares siempre por encima, sin presión, sin tensiones, con las muñecas en paralelo rectas, siempre rectas. Este agarre es el más utilizado en spinning, ya que sirve para llano sentado, escalada sentado, sirve para running y sirve para running en montaña, ¿verdad? Sirve también para saltos. El agarre 2 llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta la esquina. ¿Qué diferencia hay entre el agarre 2 normal o el agarre 2 en esquina, verdad? Al agarre 2 en esquina, al abrir un poquito más tus brazos, tus hombros, das más espacio a los pulmones para poder hincharse más. Es muy bueno para la hora de coger llanos de alta velocidad, ¿verdad? De 110 RPM, este es muy cómodo, ¿verdad? Este agarre también, lo mismo, con el pulgar por encima. Pasamos al siguiente agarre, que sería agarre 2 y medio, que sería este de aquí, agarre 2.5, que es el que está entre la esquina y el final del cuerno, ¿verdad? Justo en el medio. También, este agarre sería para escalada de pie y para running de pie, ¿vale? Escalada de pie y running de pie. Pasamos a agarre 3, que es el último, y este agarre solo se lo utilizaremos en escalada de pie, ¿vale? Y en saltos en montaña, para eso sirve el agarre 3. El agarre 3 es el agarre más distante de los que tenemos, el más lejano, y serviría para poder hacer la máxima fuerza con tus piernas. Y además, con una escalada de pie, metes agarre 3 y este sería el agarre 3. Bueno, pues esto es todo. Son los cuatro tipos de agarre que hay en la spinning. Espero que te guste el vídeo. Un saludo amigo o amiga.